Bueno, han sido dos carreras muy muy buenas, el Ruta 40 que ha sido una fecha mundial de Rally Cross Country que hemos estado peleando puestos de la punta siempre adelante y el Baja Inca que ha sido un Dakar Series que es una de las competencias más importante para preparación para el Dakar hemos estado en las mismas dunas que vamos a recorrer en el Dakar, hemos estado haciendo muchísimos kilómetros ahí y bueno, entrenando el ritmo, entrenando la navegación que es lo importante y de igual manera hemos estado peleando codo a codo con los mejores pilotos del mundo estaban todos los equipos oficiales, todos los pilotos oficiales y pudimos siempre meternos ahí yo quedé en puesto 11 en la general que creo que es algo muy muy bueno para nosotros Sí, sí, es de esa manera, la preparación física ha sido muy buena en especial el Ruta 40 ha sido una carrera muy exigente en la parte física realmente todos los días estábamos en lugares muy complicados, en lugares que nos demandaban mucho el físico y bueno, el Baja Inca ha sido etapas totalmente de dunas ahí se maneja tal vez un poco más suelto por el hecho de no estar en piedras, ríos pero era muy exhaustante el hecho de estar 5 o 6 horas sobre dunas y dunas y dunas entonces para preparación en miras al Dakar creo que es lo mejor tratar de siempre estar con el tema de dunas, con el tema de físico y saber dónde nos encontramos comparado con los pilotos profesionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video